Buenas tardes, soy José Guadalupe Espinosa, estudiante de la carrera de Ingeniería en Agronomía. Soy del estado de Hidalgo y soy un usuario de UNIFAP. Recibimos la capacitación de control de ectoparásitos, en este caso lo que vienen siendo las garrapatas. El plan de acción que el INIFAP nos trajo a través del maestro en ciencias Uriel Valdés es evitar el mal uso de los productos garrapaticidas y tener un buen control de los icxodicidas, es decir, tener la fecha de cuando comenzamos a utilizar un producto garrapaticida, tomar muestras de garrapatas para realizar el diagnóstico de resistencia o pruebas de campo para saber qué producto utilizar. Gobierno de México